Agradecemos el apoyo que nos has brindado con la patrulla, con los uniformes que nos fueron otorgados para nuestros elementos de seguridad. Muchas gracias, señor gobernador. La inversión de este año asciende a los 15 millones de pesos, beneficiando en un total a 4,537 jefas de familia con estas estufas. Hoy, gracias a su visión y gracias a su instrucción, estamos entregando una patrulla sedán para las capacidades operativas de este municipio. Gracias al señor gobernador por instruir al DIF estatal y municipal y otorgarnos a dichos apoyos. Hoy, como nunca, se está dignificando a la policía. Hoy entregamos motopatrulla, entregamos una patrulla, entregamos uniformes para todos los policías. Estamos entregando estas estufas ecológicas. Hoy, estamos arrancando aquí, en Amatenango del Valle. Pero quiero decirles que todas estas estufas van a todos los municipios de Chiapas. Vamos a entregar 4,537 estufas. Este gobierno es un gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque estamos haciendo historia juntos, autoridades y pueblo de Chiapas y de México. Gobierno de Chiapas